Hola Subastalover, si piensas salir a carretera a este puente, en este video te mostramos algunos puntos de seguridad que debes de tener en cuenta para hacer que tu viaje sea más placentero para ti y tus acompañantes. Iniciamos. Número 1. Verifica tu vehículo. Antes de viajar, verifica el estado de tu vehículo y en caso de ser necesario, llévalo a mantenimiento. Número 2. Kit para emergencias. Revisa que en tu vehículo se encuentra el kit para emergencias que consta del gato para elevar el vehículo, señales de emergencia, llanta de refacción en buen estado y a la presión indicada. Número 3. Testeo de luces. Revisa el correcto funcionamiento de las luces altas, bajas, direccionales, así como las intermitentes o luces de emergencia. Número 4. Conductor designado. Evita conducir si has ingerido bebidas alcohólicas y en caso de ser así, que alguno de tus acompañantes sea quien lleve el control del vehículo. Número 5. Respeta las señales. Respeta a los demás usuarios evitando deslumbrar con luces altas, siempre mantén la distancia con respecto a otros vehículos y respeta las señales y la velocidad máxima recomendada. Número 6. Sin distracciones. Evita distracciones. No utilices dispositivos móviles. Número 7. Cuida de ti y de tus acompañantes. Todos los ocupantes del vehículo deben de utilizar cinturón de seguridad. Subastalover. Conduce con precaución y llega bien a tu destino. Para este y más consejos, síguenos en nuestras redes sociales.